No todo lo que brilla es oro, por supuesto, en la pujante industria aurífera peruana. La minería ilegal para extraer metales es uno de los nuevos negocios de los narcotraficantes. Tomás Ocaña, de Univisión Investiga, nos muestra que esta peligrosa actividad clandestina es la mejor opción para el progreso de miles de familias. Este majestuoso paraíso en la Amazonía peruana alberga un tesoro de biodiversidad en la tierra. Pero al acercarse, el sonido de excavadoras, dragas y motobombas irrumpe la paz. Las 24 horas trabajamos para poder extraer el oro. Alberto Pérez forma parte de una comunidad de mineros que ilegalmente devastan a este sector conocido como La Pampa de sus grandes reservas de oro. Pero los hasta 300 dólares que puede ganar en 24 horas de jornada continuada de trabajo no lo detiene. Me siento de repente un poco mal por lo que hago, pero no hay otra alternativa para nosotros para poder trabajar. Alrededor de 3.000 campesinos, colonos y aventureros como Guamán Valencia han llegado a La Pampa en la última década, formando una miniciudad clandestina que les permite sobrevivir y sacar adelante a sus familias. Estamos en el corazón de la minería ilegal en Madre de Dios en Perú. En la zona existen decenas de huecos como este y multitud de viviendas precarias como aquellas en las que viven los mineros y quienes les dan servicio. En el lugar en el que estamos, en este hueco, existen ocho motores o chupones, como ellos los llaman, que sirven para extraer el oro del subsuelo. Y para lograrlo, utilizan mercurio, una sustancia tóxica que separa el metal precioso del lodo. Agua que muchos campesinos luego utilizan para bañarse y que, insisten, no les hace daño. Esa es mentira. La gran mentira que hace la prensa o los ministros que hablan, así como es que es la contaminación. Contaminación o no, la comunidad prospera con diversos negocios, como restaurantes y peluquerías. El gobierno peruano lanza operativos que intentan desarticular a estas comunidades, que son responsables por exportar un 20% del oro ilegal. Pero en cuestión de horas, se restablecen. Son los nuevos narcotesoros este próximo domingo en un programa especial de aquí ahora, Univisión Investiga. Lo podemos ver, son los nuevos narcotesoros a las 7, 6 centro. Gracias.